El presidente continúa con su gira electoral. Sí, la verdad, cambio. Construa la respuesta tres. Despejado, cambio. Puesta tres. Todo despejado hasta el doce. Pero aún nos queda mucho por hacer. ¿Qué clase de pistola es esa? La he fabricado yo. No está en venta, ¿verdad? No, la necesito. ¿Para qué? Para asesinar al presidente. Estás mirando una leyenda viva. El único agente en activo que ha perdido a un presidente. Dios mío. Eres tú. Diga. Frank Horrigan, el agente del servicio secreto. Sí. Eras el preferido de JFK. El mejor y el más listo. El destino nos ha reunido, Frank. ¿Quién demonios eres? ¿Por qué no me llamas Burr como el asesino de Lincoln? Él tenía instinto y don aire. ¿Quién le hace pensar que volverá a llamar? Don aire. ¿Don aire? Sí, significa gallardía. Sé lo que significa. ¿En serio? Yo tuve que buscarlo. Ese tipo va a intentarlo. Tengo que volver a trabajar, Sam. Frank, a tu edad. Llamas y caballeros. El presidente de los Estados Unidos. ¿Tienes agallas para encajar una bala, Frank? ¡Arma! ¡Pasa la arma! ¿Te ha hecho sentir pánico la bala? Mantenerlos alejados del presidente de la Casa Blanca y por supuesto de mí. ¿Qué opinas? Creo que te lo estás tomando como algo personal. Francamente, me da que pensar sobre lo de Dallas, Frank. Hiciste realmente todo lo posible. ¡Le tenemos al otro lado de la calle! Reza para que no te encuentre, cabrón. El tiempo corre, Frank. ¿Qué ves cuando estás en la oscuridad y aparecen los demonios? Te veo de pie junto a la tumba de otro presidente muerto. Eso no va a pasar. Próximamente, Clint Eastwood estará en la línea de fuego.